Miren guerreros, así luce la rotonda de las personas ilustres después del día de muertos Les queríamos grabar todo pero no se puede pasar Saludos guerreros Miren guerreros, así adornan pues algunas tumbas en México Con flor de Cempasúchil, con el camino de Cempasúchil Y esa flor morada no me acuerdo como se llama Pero también la usan en día de muertos Miren guerreros, aquí hay una tumba con caracteres chinos, supongo que son chinos Y también hicieron su crucecita de Cempasúchil Este también, ya lo han visto guerreros en otros videos Es la sección del panteón alemán en el panteón de Dolores Guerreros, esta es otra tumba militar Capitán Demetrio Mejía Y como ven todo es de pura roca volcánica Miren guerreros, este también igual ya lo habían visto en otros videos Es el lote italiano en el panteón de Dolores Saludos guerreros Miren guerreros, esta vista de la torre del crematorio Del panteón civil de Dolores Se asemeja mucho a los crematorios de Auschwitz Miren guerreros, esta es una tumba de los años cincuenta Me llamó la atención porque esta no es tan común encontrarla Así con este tipo de fotos en sepia Y así Pongan en los comentarios si les gustan estos monumentos Guerreros, este es el lado B de los panteones Como ven está la tumba abierta Y adentro un montón de cosas Unas bolsas Sospechosas, seguramente brujería Trabajos de magia negra Miren guerreros, así luce una tumba semi abandonada Miren guerreros, esta es otra tumba Muy bonita adornada a la temporada Como verán, pues a todos les adornas diferente Siempre las flores predominan Guerreros, este es el lote más siniestro de todo el panteón de Dolores Maestros jubilados Vean, la neta si se ve súper terrorífico Este es el obelisco para todos los maestros fallecidos Se ve un poco tenebroso, ¿no lo creen? Pues sí, este está muy chiquito Pero creo que lo único que se ve que lo vienen a visitar es el de allá al fondo Unas banquitas en forma de tumba O una tumba en forma de banquita ¿Qué será? Pues miren Pues sí, está un poco siniestro Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias!